El problema número uno por lo cual los guatemaltecos se vienen aquí es por la falta de empleo. La mayoría de ellos en el área rural, en un país que no debería tener problemas en producir, porque se vienen de áreas que son eminentemente agrícolas, productoras, pero que no tienen acceso a recursos, no tienen acceso a riego, no tienen acceso a mercados. Están en las manos de los agiotistas que prestan el dinero a unas cantidades de interés altísima. Están en las manos de los intermediarios o coyotes que se llama allá en Guatemala el que compra barato y vende caro. Esa cadena de intermediación que es la que hay que romper. El acceso que tienen que tener los productores a los mercados no lo tienen directo, siempre se usa el intermediario. Y cuando vemos todos nosotros vemos el abanico de problemas que se tienen, eso es debido al tema, es un problema estructural, no coyuntural. Lo que hoy estamos viviendo de la crisis de inmigrantes es nada más el efecto de causas. Y no han habido gobiernos que enfrenten la causa. Y nosotros queremos ir al correctivo de la causa, que por supuesto no es un trabajo de seis meses, es un proceso que hay que iniciar, pero que puede principiar a dar buenos frutos en el corto plazo y asegurarnos que en el mediano y largo plazo esas condiciones sean totalmente revertidas. Porque el proceso de inmigración siempre se va a dar. El ser humano que quiera buscar irse a otro país que no lo haga por necesidad, que lo haga por placer, por gusto, pero no por esa necesidad de perder la vida incluso. Lo hace no realizar que va a perder la vida en un desierto en las manos de los coyotes o que lo va a perder cayendo en manos de pandillas o de setas o de tantas cosas que tienen que ver que incluso tenemos personas que son esclavizadas en el término de tratando de llegar aquí y que viven prácticamente bajo la esclavitud, son efectos, pero la causa es a la que nadie le ha querido entrar. Y es ahí en donde parte de lo que va a hablar con el gobierno de los Estados Unidos en estas conversaciones que tuvimos antier en Washington, es sobre la necesidad de principiar a revertir los efectos, pero atendiendo la causa que da origen a los problemas. ¿Considera usted que crear un muro no físico, sino un muro militar en la frontera sur con Guatemala, atacar de una manera, de un estado policíaco, es la manera de solucionar esto? Ni un muro de concreto, ni un muro de armas detiene la inmigración. Lo único que nada debe tener son muros económicos, muros de prosperidad. Si la gente tiene salud, educación, seguridad, empleo y vivienda, la gente no se va. Y eso es lo que no hemos tenido, gobiernos que aseguren eso. Y ese es el problema que tenemos. Entonces, yo no puedo criticar las políticas de cada país, porque cada país tiene derecho a aplicar sus leyes conforme a sus intereses. Lo que no se vale es que no haya colaboración entre los países que son ampliamente desarrollados con países que son de muy bajo desarrollo, en donde podamos ir disminuyendo las brechas para que las personas no tengan la necesidad de irse. O sea, si se quieren ir, se pueden ir, pero no por lo que yo le decía anteriormente, no por la necesidad que incluso le dicen, bueno, para vivir como estoy viviendo, mejor me corro el riesgo de morirme en el camino. Está la desesperación que la gente, incluso le importa un pepino, hablando de buen chapín, de perder la vida en el camino, porque al final aspira a algo que no va a encontrar en su lugar. Nosotros tenemos que revertir el proceso y ese es cerrar las brechas. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos de estos que están aquí? Necesitamos el apoyo para levantar nuestros niveles. Y eso es lo que les hemos estado explicando. Y yo creo que hay una buena percepción. Por supuesto que el tema es político y hay quienes dicen, cerremos la frontera, volvamos grande América con nosotros los americanos y cerrémosle a los otros. Esa es una forma de ver las cosas políticamente. Pero eso no va a implicar que los problemas sociales que van a generar ese impulso de quererse ir se vayan a hacer contenidos. Porque las armas, los muros no detienen a la gente. Nada detiene la inmigración por necesidad. Lo que nosotros necesitamos es crear condiciones en el mundo en donde la gente pueda encontrar su desarrollo, su bienestar, su felicidad en el lugar en el que nació. Y ahí es en donde hay que cerrar la brecha. Y lo que hoy se requiere en el mundo es un liderazgo político que cierre brechas, no un liderazgo político que las amplíe. Porque si las ampliamos, lo único que vamos a tener es un mundo más desigual. Entonces vamos a tener gente siempre que no está contenta. Es exactamente lo mismo que pasa con el África y Europa. O sea, mientras las condiciones en el norte del África siguen siendo, o en el África subsahariana siguen siendo igual de extrema pobreza, de miseria, de marginación, de exclusión social, sin acceso a servicios, las hordas de gente corriéndose el riesgo de subirse en una barcaza y atravesarse el mar y morirse en el camino, o tratar de llegar al final de cuentas, lo hacen por desesperación. Ese es exactamente lo mismo que estamos viviendo de este lado del mundo. Pero hay que cerrar las brechas. Y esas brechas tienen que ser económicas. O sea, tenemos que impulsar el desarrollo. Y es el desarrollo humano. Y ese desarrollo humano se logra solo con productividad. O sea, no hay otra manera. El desarrollo humano se logra con productividad. Porque de estar esperando a que nos caiga del cielo el alimento, eso no va a ser. O sea, nosotros tenemos que generarlo. Y ahí es en donde se requiere la colaboración entre gobiernos para poder cerrar brechas. Y eso es lo que hemos estado explicando ampliamente. Y yo creo que ha sido bien recibido. Si usted pudiera resumir de alguna manera el trabajo que está haciendo la actual administración, el Ejecutivo guatemalteco en el tema migrante, ¿cómo es su evaluación al respecto? Está haciendo algo. Es que yo no creo que estén haciendo mayor cosa. O sea, cerrar los ojos y no ver lo que está pasando. Eso no es hacer nada. O sea, nosotros deberíamos estar enfocados. Por eso es que el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo que nosotros proponemos lo que atiende es la causa. El desarrollo rural. Leí que tienen, es como una serie de puntos, ¿no? Son cinco pilares en los que se tratan los distintos temas. Porque el desarrollo es integral. O sea, yo no puedo venir y decir, vamos a tener una sociedad competitiva si no hay una reforma educativa. Aquí en Guatemala ha sido histórico. Como en muchos países que mientras más pobre se es, menos calidad educativa se tiene. Cuando nosotros sabemos que el ser educado o recibir una educación no necesariamente garantiza el éxito en la vida, pero sí a las herramientas, sí a las armas. Y si nosotros se lo negamos a la mayoría de la gente de una educación con calidad, ¿cuándo vamos a poder tener una sociedad competitiva? En esa escala, si lo pudiéramos llamar una escala, ¿qué lugar ocupa el tema migrante? Para nosotros es fundamental. Pero es que no es solo por ser migrante. Es que es el tema de llevar el desarrollo que haga que la persona no piense en irse, sino piensa en quedarse. Entonces, como le digo, no es solo verlo. Porque si nos enfocamos solo en el efecto, pues podríamos decir, ok, que México despliegue todo ese ejército aquí y nosotros desplegamos todo nuestro ejército acá y que nadie se pase. Pero no estamos resolviendo el problema. El problema es que el campesino hoy tiene tierra, pero no la puede hacer producir. Y si la logra hacer producir, va a estar en manos de alguien que le va a imponer el precio. Cuando lo que deberíamos estar haciendo nosotros es que pueda producir mejor, darle las condiciones para que produzca mejor, darle el acceso a los medios para que produzca mejor y darle el acceso a los mercados para que pueda llevar su producto al mercado nacional o internacional. De esa manera, ese productor vería satisfecha sus necesidades y no pensaría en irse. Todo el mundo quiere un enfoque inmediato y aumenten la policía. Y viene la presión a que aumentemos y que generemos un estado policíaco. Pero eso no resuelve el problema. Al contrario, eso lo va a agravar. Porque lo que va a hacer es que cada día haya más gente con necesidades insatisfechas y se tienen que ir. Por eso es que nosotros nos centramos en el desarrollo. Si nosotros nos enfocamos en el desarrollo, estamos asegurando que en el mediano plazo ese proceso sea revertido. Y ahí es en donde hay que cerrar brechas. Por ejemplo, nosotros vamos a impulsar el sello blanco de combate a la pobreza. Y se los expliqué en el Departamento de Estado. Yo les decía, por ejemplo, a mí, cómprenme productos. Compre el producto directamente al pequeño campesino. Dígame cuáles son las reglas del juego. Dígame cuáles son las reglas que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos se sentiría satisfecha para que me vuelvan a abrir. Por ejemplo, el mercado de la frambuesa. Era un mercado con una potencialidad increíble que atendía áreas específicas del país. Y la gente estaba satisfecha porque venían las frambuesas a los Estados Unidos y a Canadá. Y de repente nos cerraron el chorro. Ya nos compraron más frambuesas. Y toda esa tierra se quedó tirada. ¿Y toda esa gente qué hizo? Si nosotros queremos que estos países puedan contribuir con nosotros, la mejor manera es darnos las reglas del juego, nosotros producirlo y que nos acepten nuestro producto. Porque si esa gente tiene el chance de poder tener contacto con el mercado internacional, va a ganar más, va a tener mejores precios. Y si tiene mejores precios, va a tener entonces dinero para satisfacer sus necesidades. Entonces, aquí nosotros no lo vemos con el discurso populista del político tradicional que viene y quiere decirle a todo el mundo que va a resolver su problema de vida en dos años, en cuatro meses o en un día. No, no. Es que esos son procesos que hay que instalar. Y eso es lo que nos ha generado un espacio en Guatemala que la gente esté entendiendo que lo que tenemos que tener es un país productivo. Y para que ese país sea productivo, tenemos que generar las condiciones para que llegue la inversión. Si no tenemos inversión nacional o extranjera, va a ser difícil que podamos revertir los procesos. El trato de resultar electo en la segunda vuelta, ¿se tomaría usted por lo menos el tiempo en caso se vuelva a surgir el tema de un convenio de decir a Guatemala o nombrar a Guatemala como un tercer país seguro para recibir asilados? ¿O simplemente usted descartaría este tema? Es que... ¿Usted conoce el convenio? Nadie lo conoce porque no nos lo han informado. Y sin embargo, el presidente de Estados Unidos sí confirmó que se iba a hacer. Es que... ¿Pero qué es? O sea, yo por ejemplo no puedo criticar algo que no conozco. Pero lo tomaría usted en cuenta si se lo propusieran de que Guatemala... Es que hay que ver qué es lo que propone. Es que hay que ver qué es lo que propone. Porque a una propuesta va a haber una contrapropuesta. O sea, ¿qué es lo que propone? Nosotros no lo sabemos. Desgraciadamente el gobierno de Guatemala no nos ha dicho ¿Qué es lo que pretende Estados Unidos? ¿Será que lo único que quieren es mandarnos gente? Y que ahí que se esté. Que yo creo que ese no es el fin del tercer país seguro. Ha habido tanto ruido y tanta desinformación. Porque no conocemos la información. Y usted como periodista lo sabe. Que si usted no le dan información, no puede ser objetivo en su análisis. Hace el análisis en base al rumor que genera una posibilidad de una noticia. Precisamente de eso. Perdón que lo interrumpo porque ya hay periodistas afuera esperando y no quiero dejar la oportunidad de platicar con usted. Que se espere. Que se espere. Gracias. Candidato en cuatro ocasiones. Con una imagen que muchos dicen es de una persona amable. Y por eso lo han buscado y le han propuesto ser candidato. Con el presidente actual se hablaba de Guatemala. Se hablaba de un outsider, de alguien que venía afuera. Y que podía ser una oportunidad de que las cosas cambiaran. Y para muchos eso no pasó. Y hoy regresan, se dan cuenta que se necesita un político. Alguien que conozca el sistema. Exacto. ¿Cómo describe usted a Alejandro Yamatei? Se habla de que es un candidato extremista con un carácter fuerte. ¿Cómo va a ser su relación con la prensa? Hemos leído reportes de que cuando le han hecho algunas preguntas usted no ha querido responder. ¿Nos puede contar un poco para que la gente diga, ok, esta es la persona por la que voy a votar? Miren, 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 cuando uno se mete a ser una figura pública, está sujeto a muchas cosas. Muchas de esas son desinformaciones, muchas de esas son campañas negras, muchas de esas son ataques totalmente innecesarios. Yo le puedo poner a usted aquí en esta mesa y llenársela de periodistas con los que jamás yo tenía un problema. Pero también le puedo poner a otros que nunca me han hecho una entrevista y sí me han descrito como a ellos se les ha dado la gana. Entonces, ¿qué es la verdad? La verdad es esto. Usted me ha entrevistado a mí tres veces. Usted me ha visto que lo miro a los ojos, que le respondo, que no he dado las preguntas y que simple y sencillamente trato de ser un político que no solo diga la verdad, sino actúe conforme a la verdad. Porque hay una gran diferencia. Es decir, nosotros hemos, yo soy un hombre serio, soy afable, pero soy serio. Si todo el mundo cree que lo que se requiere es ser bonachón, que se ve bien con todo el mundo, que caiga bien, que sea monedita de oro, que trate bien a la gente, a ese cuate lo quisiera yo de yerno, no de presidente. Un presidente es una persona que asume sus compromisos, que hizo compromisos durante una época electoral que tiene que asumirlos en el ejercicio del mandato y cumplirlos. Yo, por ejemplo, soy una persona, usted me dice que me han dicho extremista, pues no sé en qué extremo me publicarán. Mi ideología es centro-derecha. Yo no estoy cerca de los extremos porque los extremos nos llevan a la confrontación. Yo no soy un hombre confrontativo. Soy un hombre serio, sí, que dice las cosas como son y actúa conforme a lo que considera es lo correcto. Soy un hombre anticorrupción. De hecho, he sido premiado por Transparencia Internacional cuando estuve al frente del sistema penitenciario con dos reconocimientos como la institución más transparente del Estado guatemalteco. Lo que era lo más oscuro lo volvimos lo más transparente. O sea, ¿extremista en qué sentido? Yo sí le puedo decir a usted que cuando me hacen preguntas sin sentido, doy respuestas con sentido. Y muchas veces el periodista que hace una pregunta sin sentido se ofende. Porque, por ejemplo, me dicen a mí, ¿cómo mira usted las cosas? Pues con los ojos. Pero si me están diciendo que usted qué opina, entonces doy mi opinión. Pues me dicen cómo las miro y les digo, pues gracias a Dios hasta el momento con los ojos. Pero si, o sea, hay formas. Yo tengo una manera muy peculiar de ser. Soy totalmente abierto con la prensa. No tengo ningún problema. No tengo enemistad alguna con la prensa. Al contrario, recibo ataques de todos los tipos. Y me los he aguantado, me los he callado. Muchas veces me dicen, conteste. ¿Para qué voy a contestar una mentira? Si yo sé que algo es mentira, dejo que ahí pase el tiempo. El tiempo me va a dar la razón. Hay un libro muy famoso entre los políticos, que vale la pena que mucha gente lo lea para entender un poco, que es el arte de la guerra. Un libro escrito hace quin y mil años por un general del ejército chino, Sun Tzu. Y dice que, en uno de sus pasajes, dice que el hombre tiene que tener la suficiente paciencia para ver pasar por enfrente del dintel de la puerta de su casa el cadáver de sus enemigos. No hacer nada. Porque el que es enemigo mío, el que me ataca a mí, también ataca a alguien más. Y alguien más se va a encargar de él. Dijo, no. Tengo la suficiente paciencia para dejar que las cosas se estabilicen. Y nosotros necesitamos un presidente que conozca. Usted bien lo dijo. Se cometió un gravísimo error al traer un outsider. Alguien que dijo, ni corrupto ni ladrón. Pero para poder combatir la corrupción, hay que conocer el sistema. Porque el sistema no se compone metiendo un corrupto en la cárcel. Ese es el efecto, una vez más. Metemos al corrupto a la cárcel. Pero si no corregimos el sistema, va a haber otro corrupto más. Y entonces no vamos a pasar metiendo corruptos a la cárcel. Cuando lo que hay que corregir es el sistema. Cuando lo que hay que corregir son las leyes. Cuando lo que hay que corregir, sí, es siendo drásticos en la aplicación de la pena a los corruptos. Totalmente de acuerdo. Pero ese es efecto. Y la causa. Si le dejamos al funcionario público la discrecionalidad para que siga él escogiendo qué sí y qué no. Simple y sencillamente, el que más le pague va a ser sí. El que menos le pague va a ser no. No, si no corregimos el fondo, el sistema en sí, nos vamos a pasar persiguiendo corruptos. Y la corrupción tiene que ser proscrita de la política. La corrupción es probablemente el mayor daño que puede hacerse a un país. Es tener políticos corruptos. Pero si el sistema es el que permite que esos políticos corruptos existan. Si el sistema abona a que esa corrupción se dé y no se corrigen los problemas, pues simplemente la gente va a seguir desencantada y desencantada y desencantada y va a perder la fe. Nosotros tenemos un reto importantísimo. Hacer creer otra vez a la gente. Precisamente eso. Para nosotros como guatemaltecos, residentes de Estados Unidos en este año, se nos da la oportunidad o el derecho de poder elegir el próximo presidente y vicepresidente de Guatemala o presidenta de Guatemala. No sabemos. Va a ser presidente. Pero muchas veces la información que nos llega es a través de los medios. Puede que sean medios parciales, imparciales. En este caso hemos, en mi caso he leído algunas cosas que se publican al respecto suyo. Principalmente el, un presidente no va a gobernar solo. Necesita un equipo de asesores, un equipo de atrás. Un gabinete. Un gabinete. Pero también a veces asesores o qué sé yo. Y se habla de algunas personas que... Y usted me dice una publicación de Prensa Libre que salió, donde saca un cuadro de relaciones, en donde le puedo decir que ponen ahí unas personas que ni las conozco. Jamás he hablado con ellas. Y Justicia ya también hizo un video al respecto. ¿De dónde salen entonces estos? ¿Cómo los vinculan? ¿Y nos puede garantizar usted a nosotros? Elucubraciones. No tienen ninguna relación. No son parte del partido. A mí me ponen como un general Bustamante. No sé quién es ese general Bustamante. Y alguien creo que de apellido Salán, que lamentablemente me traje el listado. ¿Quién? Ahí están las nóminas del partido. Están más de los... Están todos los nombres de quienes hicieron... Y los más de 400 profesionales que hicieron el Plan Nacional de Innovación y Desarrollo. Ahí están. Nosotros fuimos por primera vez en la historia política del país. Los que antes de la primera vuelta nosotros expusimos a todos los que... Nuestro gabinete. Nadie se había atrevido a hacerlo jamás. Y nos critican por haberlo enseñado. Pero ¿y por qué no critican ahora a quien no lo ha enseñado? Porque nosotros, nuestras figuras son presentables. Ahora, pretender querer amarrar estructuras del pasado para beneficio de otro partido político. Yo le puedo decir a usted que eso es peligrosísimo. Porque a nosotros nos han atacado por ser totalmente transparentes. Nosotros hemos sido transparentes. Nosotros hemos dicho plan de gobierno. Y lo hemos expuesto, lo hemos sostenido, lo hemos compartido. Hemos ido a todos los debates y todos los foros que nos han invitado. Del otro lado, no. Candidato, hace cuatro años yo tuve la oportunidad y tengo esa grabación ahí. Cuando el actual presidente, después de la primera vuelta, vino a agradecer a los inmigrantes. A los inmigrantes por haberlo apoyado. Por haber pedido a sus familiares que votaran por él. Y hoy vemos cómo nos da la espalda. Prácticamente nos abandonados. Podemos estar seguros que en cuatro años, en caso que usted gane, no van a haber sorpresas ni nada. Miren, nosotros vamos a hacer cambios al gobierno, como jamás nadie se atrevió a hacer. ¿Por qué lo podemos hacer? Porque conocemos. ¿Por qué tienen que votar por usted? Le voy a decir, por ejemplo, tema migrantes. El tema migrantes, ya lo vimos, el tema del que está viniendo. Pero ¿y el tema de los que ya están aquí? Que tienen mala atención en los consulados. Que los consulados están abiertos en menos o menos horas mejor. Atendidos incluso por gente que son contratadas estudiantes y que solo trabajan dos horas porque después se tienen que ir a estudiar. Y les importa un pepino o tienen que sacar un numerito y solo atienden 30 al día y de ahí que se vayan. Y nosotros estamos corrigiendo el problema. Y una de esas es, vamos a nombrar el viceministro de Relaciones Exteriores de Migración, de migrantes, que va a tener su sede en los Estados Unidos. Ese viceministro va a estar ubicado aquí y va a ser el encargado de velar porque efectivamente el tratamiento a nuestra gente sea el adecuado en nuestras responsabilidades, que son las instituciones del Estado. Algo que jamás nadie lo había pensado. Y nosotros no solo lo pensamos, ya lo estamos articulando. Vamos a abrir una red de cónsules ad honorem, personas guatemaltecas que viven en sus comunidades para que puedan atender al migrante de una mejor manera, mucho más rápida. Una persona que vive en Kentucky le toca ir por distribución geográfica a Maryland. Tres días. Día y medio, dos días para ir y día y medio, dos días para regresar. Hacer un trámite que lo podría hacer perfectamente en Kentucky. Poner, por ejemplo, un representante de Guatemala, un cónsul ad honorem, un cónsul honorario, en cada uno de los estados, para poder tener toda una vinculación. Para que esos famosos consulados móviles, que no han sido bien atendidos, puedan atender a la gente, acorde a que haya un cónsul ad honorem. Que al principio organizar que cuando llegue el consulado van a tener los DPIs, van a tener los pasaportes, van a tener la identidad que tienen que tener. Porque esa identidad le sirve para su trámite, para legalizarse. O le sirve para su trámite estatal, para poder estar identificado y que le den una tarjeta, de que por lo menos esa tarjeta estatal lo reconozca. De alguna manera, nosotros tenemos que contribuir con la gente que está contribuyendo al país. Pero nosotros, ¿cómo se pueden plantear las soluciones si no se conoce el problema? Nosotros lo estamos planteando porque conocemos el problema y queremos dar soluciones. Porque es la única manera de generar confianza y credibilidad. Candidato, finalmente, un mensaje para la comunidad inmigrante que en la primera vuelta, aunque fueron solo 700 y tantos votos que muchos han criticado, pero para nosotros que vivimos aquí es bastante significativo, histórico, ver a muchas personas que desde las 5 de la mañana aquí enfrente estábamos, porque yo me incluyo, porque incluso en Guatemala nunca cubrí elecciones. Aquí vine a hacer muchas cosas por primera vez. Y aquí estaba ya a las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. 700 votos, tal vez para muchos es poco, pero para nosotros es muy significativo. Esos 700 votantes, al final los resultados le dieron a usted el segundo lugar. No, nosotros ganamos 3 de los 4 consulados en Estados Unidos. ¿Qué mensaje les da ahora para que sean en los 4 el primer lugar y que ellos voten por usted y le digan a sus familias en Guatemala que voten para usted? Guatemala tiene que cambiar y Guatemala tiene que ser diferente. Y la única forma es apostar a la innovación y al desarrollo. Guatemala es un país que tiene todas las potencialidades para poder salir adelante. Y somos nosotros los guatemaltecos los que tenemos que construir ese camino de paz, de progreso, de desarrollo y de justicia que tanta falta nos ha hecho. No va a ser porque Dios nos haga el favor de bajar el dedo y recordarse de nosotros cómo vamos a salir adelante. Nosotros vamos a salir adelante porque vamos a tener un gobierno que se va a preocupar de la gente. Se va a principiar a preocupar de resolver los problemas de fondo, no estar atendiendo los efectos. Vamos a implementar cosas que nunca se habían hecho. Vamos a hacer cosas novedosas como, por ejemplo, poner a funcionar el tren en Guatemala. Un tren que ha estado ahí tirado y que no tener ese tren nos ha imposibilitado tener un país más industrializado, tener un país que tenga menores costos en la logística, el transporte, donde podamos tener y aprovechar que somos un país perfectamente ubicado en el mundo. Tenemos acceso al Caribe, al Atlántico, al Pacífico y en la actualidad no estamos aprovechando. Somos la frontera sur del segundo bloque económico más importante del mundo, compuesto por el Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá. Y lo que más exportamos es gente, porque gente que se va desesperada porque no encuentra las condiciones. Hoy el trabajo es grande, el reto es enorme. Nadie dice que va a ser fácil y no pretendemos ofrecer lo que no podemos hacer. Nosotros vamos a iniciar los cambios que Guatemala requiere y vamos a sentar la ruta esa de la instalación de procesos que nos permitan con instituciones fuertes atender los graves problemas que tenemos en el país, pero también atender a la gente que tuvo la necesidad de irse del país y que hoy por hoy está en otras tierras como en los Estados Unidos y no tiene el más mínimo apoyo de sus autoridades allá en Guatemala, como por ejemplo la asistencia legal que tanta falta le está haciendo a muchos para que puedan hacer sus trámites, que conozcan sus derechos, pero que también no caigan en las redes de gente inescrupulosa que ha visto en el migrante una manera de sacar dinero y jamás resolver un problema.